Muy buenos días mi guerrero Saiyajines Osorio 503 trayéndoles un nuevo vídeo hoy en este día vamos a ir a acampar a explorar a hacer una pequeña caminata y vamos a explorar un poco allí unas montañas ahí y vamos a hacer algunas otras actividades espero me acompañen y los vemos allá bueno mi gente ya llegamos aquí a las montañas aquí para ir a vamos a ir a acampar un rato vamos a ir a caminar explorarlo vamos a ir vamos a explorarlo y al final pues vamos a acampar vamos a pescar vamos a hacer un bistec ahí este vamos a cocinar un bistec que va a quedar chévere bueno como les dije aquí vamos explorando parte del río aquí en skate fair por ahí estamos viendo el río este pequeño puente que está por aquí y vamos a ver qué más hay más adelante estamos subiendo de estas gradas aquí ahorita va aquí anita para arriba que la vamos a seguir también está gradas que van para arriba de esta pequeña loma no hay nada mejor que venir aquí a la naturaleza a pasear un rato a caminar a agarrar aire fresco y ver todas estas montañas aquí está bien original bueno mi gente ahorita ya se nos adelantó anita para allá adelante así que ahorita vamos a seguirla y a ver qué está haciendo bueno ahorita creo que ya aquí está anita vamos a ver ten cuidado ahí no te vayas a caer bueno mi gente ya llegamos al río aquí estamos debajo de un puente aquí está bueno para pescarme ahora vamos a buscar ahorita se ve el río y el agua así toda negra feo porque ha llovido anoche llovió cada vez que llueve se hace así toda revolcada toda sucia la otra vez que venimos aquí estaba bien bien clarita hasta bien se miraba a las piedras todos bueno mi gente bueno ahorita vamos a hidratarnos con un poco de de gator por la caminata que ya llevamos con una hora caminando aquí explorando bueno como ven aquí está bien lleno como llovió se llenó bastante el río llegó hasta esta zona y ahorita pues ya va bajando pero antes habían unas piedras ahí pero ahora ya no estamos como la agua está bien arriba ya no se ven ahorita pues vamos a seguir viendo aquí es mi gente vamos a caminar más para hallar un lugar donde vamos a acampar bueno aquí estuvimos al otro día aquí con los niños jugando allí en el otro vídeo que hicimos con los niños estuvimos jugando allí estaba bien pachito el agua bien clarita pescamos un rato estuvimos jugando aquí al final del vídeo les voy a poner allí el link del ese vídeo si lo quieren ver pero en esta zona donde estábamos pero ahorita está bien lleno ya un poco de gator por la caminata pescamos un poco de gator por la caminata pescamos un poco de gator bueno ahorita vamos a armar la tienda este ahorita vamos a empezar a armarla y ya tú sabes amén y no 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 ¡Suscríbete! 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 Que haya una fogata buena para cocinar, para que la leña prenda más, con más fuerza. Así que ahorita vamos a esperar que esté aquí listo el carbón. Aquí se respira un aire puro, hay una tranquilidad original. Por eso venimos aquí a acampar, mi gente. Ahora les mostraré bien cómo está el río aquí. Más al rato voy a subir el drone para que lo vean ahí, el palorama cómo está aquí. Ahorita estamos en el tiempo de invierno. Todavía no ha caído nieve, pero entre unos días va a caer nieve. Ahorita está un frío, está como a unos menos cuarenta, creo. Estamos como a cuarenta grados de frío, así es que, ¿sabes? Pero está un bonito palorama aquí, miren. Esta carne va a quedar con todos los poderes de un Sayayin. Y un cafecito, ¿a qué más? Con un café, que ahorita lo vamos a preparar. Más con este frío que está haciendo aquí. Ahorita vamos a tirar la caña también. En lo que está la carne ahí, la carnita asada. Vamos a tirar una caña a ver si pescamos un pescadito allí. Aquí para hacerlo también ahí. Ahí vamos a dejar la caña, la carnada para que... A ver si sale un pescado allí, lo vamos a cocinar. Estamos echando una pequeña siesta aquí en el campamento. Estoy a prepararlo para hacer un cafecito. Vamos a hacer un cafecito en la plaza. Vamos a hacer un café. Vamos a dejar un café. Oremos un café. Mira que está bien grande este pescado Es un catch fish Puse la carnada como vieron ahí y este es el pescado que agarramos Es un catch fish Vamos acá los filetes y los vamos a preparar mañana en la casa Los filetes jugosos Bueno vamos a tirar otra vez la carnada a ver si volvemos a capturar uno más Ya pusimos la carnada ahora a esperar a ver ahora a esperar a ver si agarramos otro más Zumba Bueno mi gente aquí están los filetes listos para irlos a cocinar mañana Porque ahorita estamos ya llenos ya los vamos Así es que ahorita pues vamos a seguir aquí acampando Vamos a echarles una siesta y nos fuimos mi gente Hemos llegado al final del video aquí acampando en el río de Erwin en Skate Fair Espero les haya gustado el recorrido La exploración a por el río la caminata y luego aquí pues este acampando aquí a la orilla del río Eso es todo por hoy espero les guste este video esperemos esperen próximos videos similares iguales a este Y nos vemos hasta la próxima mi gente Bueno se despide Osorio 503 Desde el río de Skate Fair Y Anita aquí que se despide de ustedes y nos vemos hasta la próxima mi gente Zumba ¡Gracias! ¡Gracias!